Correa de salud para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto. A esta hora saludamos al jefe de estado, Nicolás Maduro Moros, con la información detallada. Adelante, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra amada patria, compatriotas. Saludos hoy domingo 19 de julio del año 2020. Mi saludo a toda Venezuela, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste. Toda nuestra amada patria. Hoy domingo, día del niño y de la niña. Porque dicen, no, es el día del niño y la niña. Día del niño y de la niña. Día de los niños y de las niñas. Y a todos un abrazo. A todos los niños y niñas. Un beso. Y pido las bendiciones del cielo. Para todos nuestros niños y para todas nuestras niñas. La felicidad del hogar. La felicidad de la vida. Los niños y las niñas. Sus ojos brillantes. Sus preguntas ocurrentes. Su sonrisa. Su llanto. Sus juegos. Todo lo que es un niño y lo que es la niña. Más allá del día comercial del niño, que es como el día de la madre, el día del padre. Más allá del día que le fijan. Los niños y las niñas es lo más grande, lo más hermoso que tenemos. Bueno, bienvenida a toda la comisión presidencial de la lucha contra el COVID. Compañera, vicepresidenta, ejecutiva. Delcy Rodríguez, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Remigio Ceballos. Compañero Jorge Rodrigo, Néstor Reveror, Carlos Alvarado, Julito. Alcaldesa de Caracas. Mi saludo. Estamos aquí evaluando. Hoy día del niño y de la niña. Estamos aquí evaluando. Quiero enviar también mis felicitaciones tempraneras. Como lo hice por las redes sociales y a través de un comunicado al pueblo de Nicaragua. 41 años de la victoria de la insurrección popular sandinista. Contra la dictadura de Anastasio Somoza, impuesta por el imperialismo norteamericano con una intervención gringa. Años de resistencia. De Carlos Fonseca Amador. Y de tantos héroes mártires del pueblo sandinista, del pueblo nicaragüense. Mis saludos a Daniel, a Rosario, al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y más allá, a todo el pueblo de Nicaragua. Verdaderamente hace 41 años, bueno, fue conmovedor, impactante para nuestra generación. Yo tenía 16 años. Y vivimos intensamente toda la insurrección y la guerra nicaragüense. Yo recuerdo que había el comité de solidaridad con el pueblo nicaragüense. Ustedes saben dónde funcionaba Jorge Rodríguez. En la sede, en una sede que tiene la iglesia de la UCB. ¿Cómo es que la llaman? La parroquia universitaria. En la sede de la parroquia universitaria de la Universidad Central de Venezuela. Ahí se reunía el comité de solidaridad con Nicaragua. Lo dirigía Freddy Balsán. ¿Se acuerdan de Freddy Balsán? Que en paz descanse. Y llegaban los reportes, por telégrafo, llegaban los reportes, Estelí, Segovia, León, Peñas Blanca, Managua. Bueno, vibrábamos, vibrábamos. Esa vena rebelde, revolucionaria, bolivariana, viva en el pueblo venezolano, nos hacía vibrar. Con las informaciones del pueblo nicaragüense, del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Del Ejército Popular Sandinista. Con el apoyo de todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Le quebraron el espinazo a la dictadura proimperialista de Anastasia Somoza. Una juventud heroica. Y ahí estaba, en la primera línea de combate y de mando, nuestro querido hermano, nuestro hermano mayor, comandante presidente, Daniel Ortega. Felicitaciones, nuestro abrazo de hermandad, Daniel Rosario y al pueblo de Nicaragua. 41 años de la victoria y de la entrada de la revolución popular sandinista a Managua. Con el permiso de ustedes, para facilitar la comunicación, voy a quitarme momentáneamente la mascarilla. ¿Verdad? Tan importante la mascarilla. Préstame ahí la tableta. Préstame la tableta. Jorge Rodríguez, la mascarilla está puesta correctamente para ver. Jorge Rodríguez. Correctamente. Pedí la tableta porque hoy leí sobre la mascarilla en el mundo y todo un debate todavía. Nosotros recomendamos la mascarilla desde marzo. Y no hemos sacado decreto para que sea obligatoria. El mayor decreto es la conciencia. El mayor decreto es la conciencia de un pueblo. Que debe saber que debe tener todas las medidas de precaución. La primera de todas las mascarillas. Entonces hay un debate en el mundo sobre ese tema. Y hoy vi una declaración que me llamó la atención. De una autoridad estadounidense sobre el tema de la mascarilla. La quiero compartir con ustedes. El titular es. Agencia de salud de Estados Unidos. Dos puntos. Comillas. Si todo el mundo se pone una mascarilla ahora mismo. La pandemia será controlada en las próximas ocho semanas. ¿Ustedes lo habían leído? Tienen que leer. Tienen que buscar la información. Estudiar. Yo le envío por teléfono. Les envío todo lo que consigo. Para que el equipo se mantenga unificado en torno a todo lo que yo consigo. Y en toda la información que circula. Y lo estudien. Lo estudien. Esto lo dijo el director de los CDC. Dice que es el cuerpo científico de mayor nivel en los Estados Unidos. de nombre Robert Riffel. Señor Robert Riffel. No estamos indefenso contra la COVID-19. Robert Riffel. Director de Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos. Afirmó este martes. En una entrevista al Journal of the American Medical Association. Que la pandemia del coronavirus podría ser controlada en las próximas cuatro, seis u ocho semanas. Si todo el mundo se pone una mascarilla ahora mismo. Además señaló que un reciente estudio mostró que las mascarillas ayudan a reducir la propagación. Eso lo sabemos desde marzo. Pero es bueno reiterarlo, ratificarlo, tomar la experiencia. En este caso de los Estados Unidos. Según los investigadores, la transmisión del virus se redujo entre los 75 mil trabajadores de salud del estado de Massachusetts. Después de que se implementaron a finales de marzo el uso obligatorio de las mascarillas. Claro, en el personal de salud es obligatorio. Pero es por conciencia también. Por protocolos. Todo el personal de salud tiene que protegerse con buena mascarilla, buenos lentes, refuerzos, guantes. ¿Cómo se llama esto? Equipos de protección especial, batas especiales, etcétera, etcétera. Sin embargo, los especialistas apuntaron que no es necesario llevar el tapabocas todo el tiempo. Y bueno, todo ese debate. Nosotros decimos de Venezuela, sí es necesario. Aquí están los datos del día de hoy. Lo dice un país que ha tenido récord recientemente. Antes de ayer Estados Unidos tuvo 77 mil casos. Estados Unidos ha llegado a la bicoca hoy, a esta hora, de 3 millones 877 mil 501 casos. 3 millones 877 mil casos. A esta hora llevan 44 mil casos solo en el día de hoy. Han tenido ya varios días con picos de 60 mil, 70 mil. Han llegado a 143 mil 177 fallecidos. Brasil pasó los 2 millones. Brasil llegó a 2 millones 76 mil casos. 178 mil 871 fallecidos. Esa es la verdadera situación de países donde lamentablemente no han podido controlar esta situación. Nosotros estamos analizando. Fíjense ustedes, muy importante, mañana lunes 20 de julio, se unifica todo el país con los 7 días correspondientes de cuarentena consciente, voluntaria y radical. La gente la ha llamado de una sola forma, cuarentena radical. En Venezuela se llama así, cuarentena radical. Hemos pasado por estos 7 días de 3 niveles. 3 niveles. Estos 7 días hemos tenido el nivel 1 cuarentena. En varios municipios, Maracaibo, San Francisco, allá en Cumaná. Y en la semana tuvimos que tomar medidas especiales sobre Caracas por el crecimiento tremendo de los casos en Caracas. ¿Verdad? Ese nivel 1. Que incluyó casi el 40% del país, si no me equivoco. Doctora Delcy Rodríguez, doctor Alvarado. Un nivel número 2 de flexibilización parcial que vivimos. Flexibilización parcial. Al 10% de los sectores productivos. Flexibilización parcial de Estado, donde necesitábamos también ser muy cautelosos para seguir controlando el coronavirus. Y un tercer nivel, que es el nivel que a mí me gusta, que yo aspiro que rápidamente evolucionemos en todo el país, que es el de flexibilización amplia, segura. Flexibilización amplia y segura. Allí, bueno, varios estados del país tuvieron y disfrutaron la flexibilización de 72 sectores de la economía. Flexibilización amplia y segura. Amplia y segura. Es el método del 7 más 7. Es el método nuestro. Y yo lo digo siempre, en las reuniones en privado, en las videoconferencias con gobernadores, gobernadoras, protectores, alcaldes, alcaldesas, lo digo siempre. Señora vicepresidenta, es el método venezolano que hay que perfeccionar. Hay que perfeccionar. El 7 más 7. Y ya lo vamos perfeccionando. Lo vamos perfeccionando. Lo ideal, atención Venezuela, lo ideal es 7 días de cuarentena radical y 7 días de flexibilización amplia y segura. Para poder transitar, cabalgar este tiempo de la pandemia, la han llamado de otras partes la nueva normalidad. La vieja normalidad no volverá en corto plazo. Vendrá cuando ya tengamos la vacuna o las vacunas. Porque en simultáneo hay varias investigaciones en Rusia, en China, en Turquía, en la India, en los Estados Unidos, en Oxford, en Alemania. Nos alegra mucho que todas las investigaciones estén avanzando de manera paralela. Y pedimos a Dios la mayor sabiduría para que los científicos del mundo logren la vacuna. Y se logran mejores medicamentos, mejores tratamientos para las personas enfermas, contagiadas. Tratamientos que, comprobados por la Organización Mundial de la Salud, nos permitan sanar a las personas que se van enfermando. Dos cosas claves. Los tratamientos. Doctor Alvarado, tenemos que seguir convirtiendo los protocolos en protocolos de tratamiento con los mejores medicamentos del mundo. Señora vicepresidenta, hay buenas noticias en ese sentido de llegada de medicamentos, de lotes de medicamentos de distintos lugares del mundo. Cuba nos ha enviado un lote importante de medicamentos comprobados científicamente en el mundo, en varios países. Que mejoran, recuperan y sanan a las personas que tienen la situación delicada o grave de la enfermedad. Y esos medicamentos están aquí y están siendo aplicados a las personas que están en cuidados intensivos, que están en situación grave. Así que bueno, el 7 más 7 es el método. Flexible. Flexible. Sin lugar a dudas, flexibilizar tiene sus costos. Porque que salgan miles de personas a las calles, bueno, son posibilidades de contagio. Eso está comprobado matemáticamente, todos debemos saberlo. Pero está comprobado matemáticamente que mientras más miles salen a las calles, más números de contagios y de personas enfermas. Eso está comprobado en el mundo. La única medicina preventiva para el coronavirus es quedarse en la casa, es la cuarentena. Ahora es difícil, difícil para la familia, para el ser humano, difícil para el ser humano pasar tantas semanas, meses sin salir. Bueno, hay gente que se adapta con comodidad, pero hay gente que no se adapta y que le entra el beriberi y quiere salir para la calle, pues, a caminar, a ver el novio, a ver a la novia, etcétera, etcétera. Pero la vida ha cambiado y la vida tiene que cambiar, porque en Venezuela tenemos que lograr parar, controlar y vencer esta enfermedad del coronavirus por la salud, por la vida de nuestro pueblo. Tenemos que lograrlo, tenemos que lograrlo. Bueno, tuvimos todas aquellas ocho primeras semanas de las primeras cuarentenas, bueno, la gente muy bien, luego yo advertí, se están relajando en algunos lugares del país y luego adoptamos el método 7 más 7. Hoy tengo aquí el reporte, tengo muchos números, le pido a la vicepresidenta, al ministro de salud, al ministro Jorge Rodríguez, que me vayan ayudando en comentarios pertinentes para informar bien a nuestro pueblo sobre la evolución del coronavirus. Fíjense ustedes, el día de hoy, domingo 19 de julio, se suman 408 casos, 408 casos, hay un crecimiento en relación a ayer, 396 casos de transmisión comunitaria, de los cuales, oído Caracas, atención Caracas, aquí está su alcaldesa, atención Caracas, 241 corresponden a Caracas, quiere decir el 61% de los casos nacionales están en la capital de la república. Tenemos 11 casos importados, un caso con contacto por viajero internacional, 396 casos de transmisión comunitaria. Vamos a ver los datos, siempre es importante, esto siempre es importante, 241 casos en Caracas, Erika, 38 del Valle, parroquia del Valle tiene el mayor número de casos de cualquier parroquia del país, el mayor número de casos de Caracas, el mayor número de casos de Caracas, el Valle, mi parroquia, 36 casos en la parroquia Sucre, Catia, 16 casos en la Vega, 11 en Altagracia, 8 en Coche, 8 en el Recreo, 8, 23 de Enero, 7 en Santa Rosalía, bueno, Caracas está cundida pues, de coronavirus, está corriendo, está corriendo, está corriendo, ya vamos a ver algunos casos, en Caracas, me decía la alcaldesa, yo decía, pero ¿por qué? Bueno, varias causas, en primer lugar, bueno, lo que pasó con los centros de las PASIs, ¿verdad? ¿Qué son las PASIs? PASIs, PASIs, hablan de PASIs, ¿pero qué es una PASIs? Bueno, PASIs es el puesto de atención seguro para los con nacionales legales. Llegaban a Caracas, a algunos hoteles, y muchos de ellos, creían que estaban de ocasiones, se traían la familia al hotel, o salían a pasear con la familia, o iban a visitar a la familia y volvían al hotel. Lo dijimos, bastante, bueno, eso cundió. Bueno, la segunda situación de Caracas y de otros lugares del país, la llegada de trocheros, ilegales, enviados de Colombia, muchos de ellos infectados, adredes, para que traigan la enfermedad a Venezuela. Otro caso, en Caracas, las rumbas, las fiestas, se han detectado, se han detectado las fiestas, las rumbas, aquí, allá, la gente se relaja. Vamos a celebrar el cumpleaños de fulano, vamos a celebrar el cumpleaños de fulana, y creen, bueno, se lo celebran, ocho personas, diez, veinte, treinta, una rumbita, ¿ah? Se emocionan más de la cuenta. Resultado, todos infectados. Resultado, nadie sabía infectaron a su familia. Resultado, propagación. Todo esto yo lo digo para crear conciencia, para despertar a la gente que está dormida. También, bueno, la relajación de las medidas de seguridad para ir a las bodegas, al mercadito, al mercado, agarran la mascarilla. Entonces, uno ve que la gente, bueno, la lleva aquí. Y listo, pues. Lo ve todo el día con la mascarilla aquí. Como que por el cuello entrara la enfermedad. No, el cuello no se infecta, vale, es la boca, la nariz, los ojos. Bueno, ahí en la encuesta dicen que hay un 13%, más o menos, de ciudadanos y ciudadanas que no creen en esta enfermedad. De alguna forma, de una u otra forma, 13% es mucha gente. Y si ese 13% sale sin protección, ese 13%, que algunos se contagien, bueno, se transforman en propagadores, multiplicadores de la enfermedad. Así que fíjense ustedes en los datos. Correcto. Aquí hay un dato que dan, 45 de residencia en otros estados captados en Distrito Capital. No entiendo este dato. Ok, pero están residentes en Caracas. Bueno. 63 casos del Estado Sucre, 55 en Cumaná, 5 en Carúpano, 3 en San Antonio del Golfo. 42 de estos casos captados en jornadas de despistaje masivo a contactos de casos positivos vinculados al mercado de Cumaná. Ese fue otro foco, el mercado de Cumaná. 46 casos del Estado Miranda, 25 de Sucre, Petare, 6 de Baruta, 3 de Guatire, 2 de Brión, 1 de Acevedo, 1 de Huayquepuro, 1 de Dosalias, 1 de Latillo. 15 casos del Estado Carabobo, 6 de Puerto Cabello, 2 de Valencia, 2 de Nahuanagua y así por el estilo. 9 casos de Cogedes, atención gobernadora, todos los días están apareciendo casos de San Carlos, en San Carlos y Tinaquillo. 5 casos en San Carlos, 4 en Tinaquillo. Atención San Carlos, atención Tinaquillo, Cogedes, atención, reaccionar rápido, controlar rápido, cortar rápido las cadenas de transmisión. 9 casos de La Guayra, 6 casos de Trujillo, 4 del Zulia. El Zulia aparentemente comienza a dar resultado esta cuarentena tremenda, heroica, de los pueblos de Maracaibo, de San Francisco, de la costa oriental del lago y del Zulia en general. Comienza a dar resultado ya. Dos casos de Anzuategui, un caso de Deltamacuro. Tenemos hoy 11 casos de con nacionales repatriados, todos de Colombia, todos de Colombia. Fíjense ustedes, Venezuela es el único país que está recibiendo migración reversa. ¿Cuál es el numerito mágico, señora vicepresidenta, de con nacionales que han entrado legalmente, por favor? Legalmente, presidente, han entrado prácticamente 71 mil con nacionales que han entrado por los puestos de atención social integral. Exactamente 70 mil 926 por los distintos pasos. El único país que está recibiendo, han tratado de levantarse una crítica que yo considero injusta. De que supuestamente nosotros hemos mal hablado de los migrantes, los hemos maltratado, dicen algunos curas de la alta curia católica. Porque el padre Numa utilizó algunas expresiones sobre esta situación, sobre los trocheros ilegales. ¿Cuál es la razón verdadera? Nosotros a esos 71 mil venezolanos que han entrado legalmente, le hemos dado todas las garantías que no tenían en sus países de origen. Ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Chile, ni en Brasil. Todas las garantías sociales, desde su llegada, atención amorosa, cristiana, humana, solidaria. Le hemos dado al que no tenía nada, primero salud, atención, morada, cama, alimento, amor. Miles, hay que ver lo que es atender a miles sin la ayuda de nadie en el mundo, mientras nos roban los recursos en el mundo. Señor cura, creo que de apellido Garrido, hay que ver, con todo respeto le digo públicamente, su crítica, no tiene razón, hay que verle la cara, sin la ayuda de nadie en el mundo, robándonos los recursos en el mundo. Hemos atendido a más de 71 mil con nacionales, con amor, la prueba del PCR, que la cobran a 200 dólares en Colombia, en Chile, gratis. Tras pruebas de PCR se le hacen al llegar, cuando pasa la cuarentena, la primera prueba, dos días después la segunda prueba, y luego va a su lugar de origen. Y cuando llega a su lugar de origen se le hace la otra prueba de PCR, ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Que llegue sano a su familia. Hay que ver lo que es pagar los pasajes en autobús y en avión, para llevar de Apure a Maracaibo en avión. Full cómodo, full confort, para llevarlos a Anzuategui, a Monagas, a del Tamacuro, desde el Táchira. Vamos a decir la verdad, vamos a salir a defender la verdad de Venezuela, ante esta crítica injusta. Ahora, ¿qué hemos dicho nosotros? ¿Qué dice el pueblo de Venezuela? Que por el paso ilegal de más de 30 mil con nacionales, por las trochas ilegales, las trochas controladas por los paramilitares, por los narcotraficantes y por el gobierno de Colombia, se han pasado miles de con nacionales enfermos sin control. Hemos llamado eso a los trocheros, y los trocheros han contaminado ciudades enteras, entre ellos Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, estados y ciudades. ¿Qué hemos dicho? Trochero, trochera, ponte al día, ponte a la orden. Más de 800 trocheros han sido localizados por sus propias comunidades, más de 800. Nosotros calculamos que entre 3 mil a 4 mil entraron enfermos. Se le han hecho los exámenes, para seguridad de ella, de él y de su familia, de eso se trata. La iglesia entonces, o mejor dicho, la iglesia no, algunos de los curas que han salido a criticar al padre Numa, y que han salido a criticar al gobierno revolucionario, deberían ponerse a la orden, estrechar nuestras manos como cristianos, y salir a apoyar a esos migrantes, salir a apoyar a esos trocheros, salir a apoyar al pueblo en su salud. Yo, atajo la crítica injusta, respondo a la crítica injusta, y defiendo la verdad de Venezuela, por encima de cualquier circunstancia. Esa es la verdad. Y por la verdad, nosotros siempre daremos nuestra vida con amor, siempre con amor. Siempre recibimos cualquier crítica, la analizamos, por muy injusta que sea. Por muy injusta que sea. Si alguien se ofendió por alguna expresión que se dijo, solicitamos disculpas. El objetivo no era ofender a nadie, sino llamar la conciencia, expresar la preocupación, y cuidar la salud de los venezolanos y las venezolanas. Ese es el objetivo. Si nosotros tenemos una información, inclusive hemos mostrado video, de que nos están enviando con nacionales por trocha, para infectar las ciudades y estados del país. Si ese plan para infectar a Venezuela a través de trocheros, está haciendo daño, tenemos que decirle a nuestro pueblo, cuidado, mosca, alerta, todo el mundo mosca. Y seguir avanzando. Valga el comentario, valga el comentario. Señora Erika Faría, estábamos hablando de Caracas. Estábamos hablando precisamente de las causas. Está llegando mi té de malojillo. Yo me tomo mi té religiosamente. Son 10 días continuos. Voy por el día 8, creo. Mi té de malojillo, jengibre, es muy bueno. Broncodilatador. El sauco es muy bueno. El sauco es bueno para todo. Pero especialmente para gripes y cosas así. Jengibre, malojillo, sauco, miel de abeja, que es un alivio, alivio, y limoncito, vitamina C, mágico. Quien se lo quiera tomar, que lo tome. Yo me lo tomo. Como medida, digamos, de mantenimiento de la salud. Como medida preventiva. Son las causas. ¿Qué me dice la alcaldesa de Caracas sobre esta situación? ¿Y cómo vamos a hacer para avanzar en cuidar la salud de Caracas y en las próximas semanas cortar este coronavirus de Tajo? ¿Qué me dice la alcaldesa? Presidente, informarle que el equipo, como se orientó, nos hemos estado reuniendo diariamente, todos los días, a las nueve de la mañana, y hemos venido alineando y acoplando los métodos y protocolos de actuación en la ciudad de Caracas para detectar los casos positivos, atenderlos debidamente bajo los protocolos que ha orientado la Comisión Nacional, aplicar los tratamientos y hacer las pesquisas en torno a cada uno de los casos y a las áreas que son, digamos, áreas de vulnerabilidad, como lo es el comercio, como es el tema de la movilidad en la ciudad de Caracas. Y usted planteaba ahorita, presidente, el tema de, bueno, dónde pudieran estar dándose los contagios. Y coincidimos en el tema de los trocheros, en el tema de las fiestas, y hemos venido haciendo un trabajo allí, comunidad por comunidad, parroquia, con el partido, con los movimientos sociales, para que nuestro pueblo tome conciencia, como usted decía al principio, el mayor decreto es la conciencia de nuestro pueblo, y por eso hemos apostado en todas las jornadas de prevención que hemos hecho con las brigadas de prevención popular que se están instalando con el Partido Socialista Unido de Venezuela y las que ya venían trabajando, todo un despliegue con relación a esto. Igualmente, presidente, está todo el tema del comercio, efectivamente, Caracas es una ciudad muy comercial, y también estamos allí desplegando los equipos para que se cumplan los protocolos de bioseguridad en abastos, bodegas, ya no sólo de la ciudad plana, o sea, de la parte, digamos, del Valle de Caracas, sino en la parte alta de los barrios, donde hay muchas bodegas y abastos para, bueno, que se cumplan las medidas y poder cortar la cadena de transmisión de este virus que, bueno, nos está acechando acá en la ciudad de Caracas. Yo le hago un llamado, entonces, a todos, a todo el pueblo, particularmente al pueblo de Caracas, Miranda. Vamos dando esta batalla, mire, y cuando uno se pone serio, disciplinado, cuando unimos fuerza, hay resultados positivos, siempre resultados positivos. Yo les pido que nos pongamos serios, pues, todo el mundo pone ese serio. Me llegó aquí del Padre Numa la siguiente reflexión que hizo en la misa del domingo. Me parece pertinente, me parece pertinente leerla, porque de verdad se levantan campañas sucias y críticas injustas cuando estamos buscando la salud del pueblo y estamos denunciando una situación real, verdadera. El tema de los trocheros. Es una alarma. Es el único país del mundo. No hay otro país del mundo, ningún país del mundo está recibiendo migración reversa, llamada así, con nacionales que regresan. De otro país súper infectado como Colombia, o de otro país súper recontra infectado como Brasil. Ustedes se imaginan. Alguna gente me ha propuesto, cierre, presidente, la frontera y que no entre más nadie. Me lo han propuesto. Presidente, cierre la frontera, que no entre más nadie, más nadie. Y yo le he dicho, de acuerdo a la constitución, todos los con nacionales, cumpliendo los protocolos legales del país, tienen derecho a venir a su patria, a vivir en su patria. Porque tienen patria. Vienen del esclavismo en Cali, Medellín, Bogotá. La miseria, el esclavismo, el coronahambre, la represión, la xenofobia. Pero nadie de los que salen a hacer las críticas injustas, denuncia la xenofobia en Bogotá. La persecución en Quito, la persecución en Lima. La falsa oferta para que se fueran del país. Es la verdad que hemos hecho nosotros, tratar con amor, con compasión cristiana, con solidaridad de Cristo. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que se critica. Haber atendido con solidaridad cristiana y amor, sacando recursos de donde no hay, a más de 71 con nacionales, 71 mil con nacionales. Que se critica que digamos que el gobierno de Colombia pasa por las trochas de paramilitares y narcotraficantes a más de 30 mil para que vengan a contaminar a Venezuela. Que ese no es el camino. Que el camino es el protocolo de legalidad, de seguridad, el protocolo de salud. Eso es lo que se critica, que nos dedicamos las 24 horas del día a atender al pueblo. Bueno, aquí está la reflexión del padre Numa. Con su permiso, padre Numa, y sus bendiciones. Me manda a decirle, padre Numa. Hoy en la misa, pedí perdón a los hombres y mujeres humildes que por necesidad forzosa pasaron por las trochas y los pude haber ofendido con el término bioterrorista. Más no a los trocheros que son delincuentes o a las que pasan intencionalmente para contagiar después a su familia y a las comunidades. A los humildes que no tienen culpa. Al pobre, mi perdón. Y para los insensatos, mi invitación a presentarse en los centros de atención para ser evaluados del COVID-19 y atendidos. Y a los prófugos de la justicia, que valiéndose de las trochas regresan todo el peso de la ley. A la iglesia institucional que opte por la unidad y le responde muchos comunicados que le debe al pueblo cuando han violado los derechos humanos y no se han pronunciado, como el caso de Orlando Figuera. Que no seamos cizaña, sino trigo bueno para el pueblo. Palabra de Numa. Bueno, Numa. Muy bien. Bueno, fíjense ustedes. Estamos en esto, precisamente. Jorge Rodríguez tiene un conjunto de ideas y recomendaciones. Adelante. Más bien un comentario, presidente. Acerca de lo tremendamente peligroso que resulta que este grupo de conacionales hayan regresado por trochas ilegales. De los 71.000 que han ingresado por vías legales, se han detectado 4.559 pacientes con COVID-19. De los que, oído, oído, importante este dato. Vuelvo a repetirlo. De los 71.000 que han entregado por vías legales. Legalmente. Sí. Son 4.559 pacientes con COVID-19. Eso es casi... 6,4%. El 6% de los ingresados. Eso, de entrada, reporta un tremendo subregistro en Colombia. Porque Colombia dice que tiene 0,4% de casos respecto a la población. Pero resulta que los conacionales que regresan de Colombia tenemos 6% de prevalencia. Es decir, mucho más de 100 veces más debería tener Colombia de registro de casos. Estos son 4.000 casos solo de Colombia. Solo de Colombia. Principalmente de Colombia. Principalmente de Colombia. Ahora bien, si se supone que entraron la misma cantidad de personas por trochas ilegales. Supongamos que entraron 70.000 personas por vías ilegales. Lo más seguro es que el 6% o más esté infectado con COVID-19. Entre 3.000 a 4.000 con nacionales que entraron por trochas ilegales. Trochas controladas por paramilitares, narcotraficantes, delincuentes, criminales. Y por el gobierno de Colombia. Se calcula, de acuerdo a esta estimación del compañero Jorge Rodríguez. Pudiéramos estar hablados entre 3.000 a 4.000 que están por allí. Que vinieron a Caracas, a La Vega, a Catia, al Valle. Lo más grave, presidente, es que los que entraron por vías ilegales fueron, digamos, detenidos. Detenidas la transmisión del virus por las acciones en los pases. Los PCR, el aislamiento, hasta que el PCR era negativo. Pero estos que entraron por vías ilegales, si se desplazaron hacia sus sitios de residencia, a sus sitios de procedencia, se supone que cada uno de ellos infecta 3. Y esos, a su vez, infectan 3. Y en un periodo de 21 días, si no hubiera cuarentena y si no hubiera ningún tipo de control, como los que tenemos en Venezuela, esos 4.500 pacientes infectarían hasta 120.000 personas. Si no tuviéramos los mecanismos de control, las cuarentenas radicales que tenemos en Venezuela. Así es. En las trochas hemos reforzado toda la presencia militar, policial. No es fácil, son años donde los grupos criminales se han dedicado. Estuve viendo las imágenes ayer de un puente de madera. Puente de madera, en la parte angosta de uno de los ríos fronterizos, para pasar gente de Colombia a Venezuela. Para pasar vehículos ilegales, contrabando, drogas, porque de Colombia es que viene todo el tráfico de drogas. Un problema serio de seguridad. ¿Qué dice el almirante en jefe? Se vayan a nuestro pueblo, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en esta talla tremenda, por el control de la seguridad y por la salud del pueblo, por favor. Mi comandante jefe, desde la instalación de las zonas operativas de defensa integral especial, hemos logrado interceptar y capturar 1.136 personas, las cuales han sido inmediatamente puestas al protocolo de salud. Correcto. Igualmente, hemos trochas inspeccionadas, 97 de algunos sitios potenciales, y estamos ejerciendo máxima vigilancia y hemos destruido 21 pasos, de los cuales 19 vehiculares y dos para paso a pie. Entonces, estamos en un continuo patrullaje y vigilancia, mi comandante. Bueno, hay que estar, que funcione toda la coordinación cívico-militar-policial, para garantizarle, bueno, esto es una batalla, como les digo, el 7 más 7. Entonces, mañana 20 de julio, arrancan los 7 días de la cuarentena radical. Yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva nos diera un conjunto de nuevas apreciaciones, nuevas recomendaciones a todo nuestro pueblo en la cuarentena radical. No se confíe. ¿Quién lo puede contagiar a usted? El que me está escuchando, que va en un carrito por puesta, el que está parado en una esquina. Fíjense ustedes, pásenme ahí las carpeticas amarillas. No lo dije. Los dos fallecidos que hubo el día de hoy, yo quiero hacerles el comentario. Aquí está. Présteme por aquí, vicepresidenta. Mi pregunta era, ¿quién lo puede contaminar? ¿Dónde se puede contaminar? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Lo puede contaminar un enemigo? Difícil, porque un enemigo a usted no le habla. ¿Lo puede contaminar un desconocido? Puede ser, pero lo más seguro que es muy difícil. Quien lo puede contagiar a usted, es una persona de su máxima confianza. Así que en este tiempo de pandemia, uno debe cuidarse del que está al lado de uno, de escalona, que es mi ayudante, yo me cuido, y él me cuida, de coronado, capitán de navío. Yo me cuido y ellos me cuidan cuando me pasan un papel, porque uno de ellos, cuando sale por ahí, por el mundo, pudiera adquirir el coronavirus. Que Dios los proteja, como los ha protegido. Y él podría venir y traer el coronavirus a mi lado, y entregarme un papel lleno de coronavirus. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Entonces, no te va a contaminar, no te va a contagiar un enemigo, alguien alejado, ¿no? Quien te puede contagiar es alguien que venga contagiado. Pero si todos usamos la mascarilla, si todos nos cuidamos las manos, si todos cuidamos los protocolos de seguridad que todo el mundo ya conoce, todo el mundo conoce qué hacer frente al coronavirus. Si todos cumplimos, oído, otra va a ser la historia. Si todo el mundo cumple, nos cuidamos. Es altamente contagioso. ¿Qué decirlo? Lo hemos dicho mil veces y lo le diremos un millón de veces más. El coronavirus es altamente contagioso. Es altamente contagioso. Pero si todos nos cuidamos y cuidamos a los demás, otra historia es, fíjense ustedes, hoy hubo dos fallecidos. Un fallecido aquí en Caracas, en la parroquia San Pedro. Fíjense ustedes, en Caracas, parroquia San Pedro. Un pintor de 68 años. Sin antecedentes de viaje, ni contacto aparente. Acudía diariamente a un callejón de su comunidad a jugar al dominó. Todos los días iba a jugar al dominó. Tenía antecedentes graves de enfermedades pulmonares, etcétera, 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 etcétera. Y nos dejó. Todos los días iba a jugar al dominó. Imagínense ustedes lo contaminante que debe ser eso, ¿no? Mover las piezas, jugar. Nada más que llegue una persona con coronavirus, todos los que están en el juego, salen enfermos. Bueno, habrá que ver si le echan alcohol al dominó, y se echan alcohol en las manos. Los que quieran jugar con su tapabocas, ¿será? Digo yo. Pero jugar a lo loco es un foco. Jugar a lo loco es un foco ahí. Es un foco. El otro fallecido el día de hoy, un hombre de 39 años, de Maracaibo, parroquia Chiquinquirá, técnico aeronáutico, residente en el casco central. Estaba enfermo de varias enfermedades. Tan joven, enfermo de varias enfermedades. Además, enfermedades base. Quería reflexionar sobre esto, porque fíjense ustedes, ¿dónde se puede contagiar? ¿Quién lo puede contagiar? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo cuidarnos para que otra sea la historia y podamos cortar las cadenas de contagio, de transmisión que hay en algunos lugares importantes como Caracas, Cumaná? Aquí tengo los datos. Señora vicepresidenta, por favor. Gracias, presidente. Bueno, en efecto, lo que usted ha dicho. El COVID es una enfermedad altamente contagiosa, pero también letal. O sea, el COVID puede provocar la muerte a un paciente. Y yo siempre traigo la palabra de la Organización Mundial de la Salud. Esta enfermedad llegó, existe. El mundo tiene una tendencia a negar la existencia del COVID. Y por eso hoy están apareciendo brotes en Europa. América Latina vive el cuarto epicentro de la pandemia a nivel mundial. Y las medidas que se adoptan en Venezuela y que usted, la preocupación permanente, diaria, suya, consultando a la comisión presidencial, sabiendo dónde están los casos, tiene que ver con la oportunidad temprana en que se adoptan las medidas. La medida más eficiente, eso ya se ha demostrado desde todo punto de vista, es el aislamiento social, respetar la cuarentena. Ahora, cuando nosotros vemos, en el caso de la capital, cuáles son las parroquias que más están contagiadas, bueno, son parroquias populosas, donde la cuarentena se relaja de alguna manera. Es una medida, ahorita que a partir del día de mañana entramos en cuarentena radical en todo el territorio nacional. Es una medida que debe respetarse, porque tiene que ver también con los ciclos de contagio. Y por eso la necesidad de que se respeten estos siete días de cuarentena radical. La otra medida eficiente, el uso de la mascarilla, evitar que cualquier otra persona que esté cerca pueda contagiarnos. Siempre debemos pensar lo que usted dice, que yo estoy contagiada y debo evitar contagiar a otra persona. Y la otra persona también debe pensar, debo cuidarme para evitar ser contagiado. Ese es el sentido de la mascarilla. Otra de las medidas es lavarse las manos frecuentemente. No podemos olvidar las medidas de prevención personal. Y el espaciamiento físico, presidente. Yo creo que Venezuela, de alguna manera, a pesar de que estamos viviendo un brote, nosotros nunca nos cerramos a la realidad. Actuamos, atendemos, usted adopta medidas. Pero ese brote podemos controlarlo con la disciplina social, con la conciencia de cada uno de nosotros. Es lo más importante para el protagonismo que pueda ser efectivo, realmente cortar con las cadenas de contagio. Así que, bueno, eso es lo principal. Cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros adultos mayores, y ser responsables en el cumplimiento de la cuarentena. ¡Cúmplase! Correcto. Fíjense ustedes los datos. Aquí tengo algunos datos. Mapa de calor geográfico de casos confirmados, activos para COVID-19. En primer lugar, el estado Zulia. Estos son casos confirmados. Alvarado, ayúdame aquí, en tiempo real, para saber cuántos de estos casos están activos. Zulia. Casos confirmados. 1.341 casos. Correcto, ¿verdad? El Zulia, bueno, es donde más fuerte ha llegado el virus colombiano, a través de las trochas. Con el foco que tuvimos en el mercado de las pulgas, fuerte en el casco central de Maracaibo, en el mercado de Mara, fuerte el Zulia. La cuarentena ha sido radical. Nuestro gobernador, Omar Prieto, está en franca recuperación, franca mejoría. Mi saludo. Pido las bendiciones de nuestro Dios para nuestro querido gobernador, Omar Prieto. 1.341 casos, ¿verdad? Confirmado. Correcto. 1.341 casos confirmados. ¿Y cuántos están activos? ¿Cuántos recuperados? Esa tablita la tenemos activada. Precisamente, en el caso de Caracas, 1.124 casos confirmados. Me gustaría poder ir estado por estado en los comentarios. Señor ministro, compañero, doctor Alvarado, en el caso del Zulia, ¿tienes el dato ahí? Sí, en el estado de Zulia, presidente, tenemos... Tenemos 1.341 casos confirmados. Correcto. Y en el caso de los recuperados, tenemos 1.059 recuperados ya en el estado de Zulia, presidente. ¿Alto la tasa en el Zulia? 1.059, correcto. ¿Alta? Correcto. Bueno, muy bien. Esto es muy importante porque estábamos preocupados por el número de camas. Estamos hospitalizando. Venezuela, ese es otro caso. Este modelo nuestro... ¡Ay, Dios santo! Hay que sostenerlo. Tenemos que sostenerlo. En Venezuela es el único país del mundo donde todos los casos confirmados son hospitalizados y atendidos gratuitamente. Todos. Es el único país del mundo. Eso no lo va a decir CNN, ni Fox News, ni Miami Herald, ni Washington Post, ni Joseph Joshua de AP, ni Reuters, ni BBC de Londres. No lo van a decir. El único caso del mundo donde todos, aquí nadie queda olvidado, abandonado. Aquí nadie queda perdido en su casa o en las calles. Aquí todos tienen un médico que lo atienda. Todos tienen un tratamiento. Es difícil sostener un sistema así. Difícil. Amerita una gran logística. Amerita una gran movilización. Amerita un gran amor, una gran pasión, una gran ética médica. Y es lo que estamos haciendo, señores curas, que han sacado comunicados. Es lo que estamos haciendo, atendiendo todos los casos. Bueno, todos los casos. Y tenemos que hacer sostenible este modelo, señora vicepresidenta. Caracas, 1.124. Y 457 recuperados, presidente. Correcto. Estos son los dos casos puntales en el país. Zulia y Caracas. Después viene Miranda. 593 casos. Y 491 pacientes recuperados. Alto nivel. Miren, o sea, que se han liberado camas. Sí, cómo no. Después viene el estado Sucre. 403 casos confirmados. Y 131 recuperados. Bajo nivel. Sí, porque empezó más tarde. La recuperación todavía. Vamos a hacer las pruebas de PCR suficientes. Y empezó más tarde la pandemia en Sucre, presidente. Correcto. Igualmente, bueno, después viene el estado Bolívar, Aragua. Bolívar tiene 283 casos. Aragua, 195. Jarabobo, 179. Lara, 156. Mérida, 172. Anzuategui, 118. Entre los que tienen más de 100 casos. ¿Qué me puedes decir de todos estos casos que he nombrado el nivel de recuperación? Sí. Es importante, presidente, porque hemos visto algún comportamiento que viene cambiando en el transcurso de los tiempos. Por ejemplo, en el estado Bolívar, que era uno de los estados donde más teníamos casos, tenemos en este momento 642 casos recuperados. Más casos recuperados que activos. Lo mismo pasa en el estado Apure. En el estado Apure, que es el estado donde más casos hemos tenido, tenemos 1.189 casos recuperados. En el estado Apure, que es un PASI. Y allí tenemos un grupo grande, porque por ahí empezaron, cuando empezó la ola grande a crecer en el país, justamente entraron por el PASI del estado Apure. Igual pasa con el estado Táchira. En el estado Táchira, presidente, tenemos 825 casos recuperados. Tenemos también más recuperados que activos. Estás hablando de las PASI, que es distinto al número de transmisión comunitaria. Correcto, correcto. Sigue aquí, visualizando el mapa de transmisión comunitaria. Correcto, correcto. Sí. Entonces, el mapa de las PASI, ¿cómo va el tema de las PASI? Es muy importante esa información. La PASI Zulia, PASI Táchira, PASI Apure, etcétera. Por favor. Sí. Presidente, en los PASI, en este momento, el número de casos, la positividad en los casos de los PASI viene bajando de manera progresiva. En el estado Apure, tenemos en este momento, en los PASI activos, aproximadamente 310 pacientes en Apure, que es uno de los estados donde más tenemos casos. En el segundo lugar, en el estado Táchira, tenemos activos a pacientes positivos, 200 casos de pacientes positivos en el PASI y en el estado Zulia, es el estado donde tenemos un número más grande de pacientes de PASI positivos, que son 235 casos de pacientes positivos en el estado Zulia importados. Eso es el PASI, ahí está el grupo grande de pacientes que están haciendo cuarentena y el grupo de positivos, que es un grupo menor. Correcto, bueno, un gran esfuerzo logístico, sostenido a pulmón puro, como se dice, a todo pulmón, con recursos propios. Aquí nadie ayuda a esto. El gobierno de Estados Unidos tiene tres meses ofreciendo 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Le dieron la orden a su títere, el bobolongo, de firmar un acuerdo humanitario con el gobierno legítimo que presido. Se firmó el acuerdo humanitario. 20 milloncitos de dólares. No llegan. Mentira. Todo lo que viene del imperio gringo es mentira. Ofertas engañosas. Perversidad. Maldad. Le dije al ministro Jorge, vamos a esta pila. Vamos a estar mosca, pues. Porque la campaña que denuncié arrancó todos los días. Todos los días, campaña. Y van a pagar a actores famosos, actrices famosas, a cantantes famosos del mundo para que saquen un Twitter de Venezuela. Y eso cuesta, ping, 100 mil dólares. 50 mil dólares. Para que hablen de Venezuela. Despotriquen de Venezuela. Ataquen a Venezuela. El plan Abrams. Ayer salió con una comunicación oficial de un gobierno vecino. Rechazando prestar su espacio radioeléctrico para los ataques de Venezuela. Abrams se quedó en los años 80 por allá. Venezuela es un país libre, compadre. Abrams. Aquí hay prensa. Radio. Televisión. Yo te puedo decir, Abrams. Que el 80% de la televisión venezolana es privada y opositora. El 85% de las radios en el país son privadas y opositoras. La prensa escrita, lo mismo. Las redes sociales las manejan ustedes. Twitter, Instagram, etc. Facebook. La campaña es diaria. Y a pesar de todo eso, tú estás pensando como los años 80. Haga lo que hagas. En Venezuela va a prevalecer la conciencia del pueblo. La luz sagrada que nos dejara nuestro comandante Chávez. La verdad de Venezuela. Esa es la verdad. La verdad. Trabajando todos los días. Contra los perversos. Los malvados. Contra los ataques y las críticas injustas. Trabajando todos los días a todo pulmón con recursos propios. Gracias a Dios. Tenemos médicos. Médica. Profesionales de la salud. Gracias a Dios. Tenemos los tratamientos garantizados para todos los que lo necesiten. Gracias a Dios. Y al esfuerzo diario. Tenemos un pueblo consciente. Venezolanos, venezolanas, compatriotas, hermanos, hermanas. Confío en ustedes. Vamos a los siete días. A partir de mañana. El siete más siete. Mañana arrancan siete días de cuarentena radical. Pa' cortarle las patas al coronavirus. Y avanzar en proteger la salud. Confío en ustedes. Verdaderamente. Desde mi corazón siempre digo. Confía en el pueblo. Confiemos en el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Hoy más que nunca tiene razón esa proclama cristiana de San Romero de las Américas. Hoy más que nunca tiene razón don Arnulfo Romero. El santo de los pobres de América Latina y del Caribe. Solo el pueblo salva al pueblo. Salvemos al pueblo del coronavirus. Y sigamos con la vida de la patria libre, soberana e independiente. Que Dios bendiga a nuestra amada Venezuela. Feliz tarde. Domingo 19 de julio. Muchas gracias compañeros. Muchas gracias compatriotas. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias. Actividad de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. El jefe de Estado ha dado las orientaciones. Mañana arranca una semana de cuarentena radical. Va a ser la número 19. Estamos justamente en el día 126. Fue Venezuela el primer país de toda América en convocar a la cuarentena. Cuatro meses después el jefe de Estado la mantiene. Y ha dicho que es el único camino. Hizo un llamado al uso correcto de la mascarilla haciendo referencia a un estudio científico que dice que si todo el mundo ahora mismo comienza a usar una mascarilla, en al menos ocho semanas se estaría erradicando por completo esta pandemia. No es un decreto oficial obligatorio, pero sí moral. Invitó sobre todo a la población capitalina que hoy reportó, escuche bien, 242 casos. Venezuela toda tuvo 408 casos, de los cuales 11 nada más son con nacionales que regresaron del extranjero. Ayer el jefe de Estado hizo una reflexión al respecto de algunas críticas de lo que se ha dicho con relación a los trocheros. Están lamentablemente contaminando al pueblo venezolano y ha dicho que no va a cerrar la frontera, que se aboca precisamente a ese principio de que todo el mundo puede regresar a su patria y es recibida con los brazos abiertos. Y que Venezuela es el único país del mundo que garantiza a todos los con nacionales medicina, pruebas rápidas, hospedaje y lo lleva vía aérea o terrestre hasta sus estados sin cobrarle absolutamente nada. Y también Venezuela es el único país que está hospitalizando a todos sus casos activos ahora mismo, asintomáticos o con algún tipo de síntomas y dolencia. Todos los medicamentos y la hospitalización gratuita. Venezuela ahora mismo sobrepasa los más de 11.800 casos positivos y también reportó lamentablemente que fallecieron dos personas, ambos masculinos, uno en Caracas y otro en Maracaibo. Le extendió un fuerte abrazo a toda la población venezolana y los invitó mañana todos en sus casas. Cuarentena radical es la única alternativa para seguir venciendo a esta terrible pandemia. Así cerramos esta información de último minuto. Sigan esta, la mejor pantalla, la de venezolana de televisión.